Mire, el campamento que está por fuera de las raíces es porque no le dan de comer dentro, porque no tienen las condiciones higiénicas, porque al final ustedes no los están atendiendo dignamente, por eso acampan fuera a la intemperie con frío y claro que se les lleva manta y se les lleva comida y lo llevan los vecinos del rodeo alto precisamente en un ejercicio de solidaridad. No estoy diciendo yo que se vulneren los derechos, lo ha dicho Amnistía Internacional, Cáritas, ACNUR, SEA, Open Apps, todas las ONGs que han pasado por ahí han dicho que se vulneran los derechos, que se cometen ilegalidades y que las condiciones son absolutamente indignas, señor Ministro. Habla del informe del Defensor del Pueblo, que según usted no dice nada. Conclusiones, se las leo. Carencia de una política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad. Insuficiente coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia, inadecuación de las infraestructuras para la recepción en costas, cates y escasez de personal capacitado para la identificación de personas vulnerables que agiliza el traslado inmediato a las instalaciones adecuadas e insuficiencias estructurales en la gestión y aplicación de los procedimientos aplicables a los ciudadanos extranjeros que por distintos motivos se encuentran en España. Entre los llegados a las costas se dan diferentes situaciones a las que son de aplicación procedimientos distintos, migrantes irregulares, personas necesitadas de acogida humanitaria, de protección internacional que son objeto de trata o menores no acompañados, inapropiadas instalaciones de los centros de internamiento de extranjeros, CIE e inadecuada gestión interna, escasez de centros para acogida humanitaria de personas vulnerables, etc. Eso le dice a usted y a su ministerio, el defensor del pueblo, señor ministro. Y usted nos contesta aquí, en el colmo del cinismo, que lo ha leído y que no encuentra nada que tenga que mejorar al respecto. Esperaba otra respuesta por su parte, señor ministro. Esperaba otra respuesta más humilde, más humana, desde luego más digna de un gobierno que dice que le preocupan las personas. Hay que derivar, Canarias no puede soportar toda esa presión, porque no son libres de poder circular, señor ministro, es mentira. Van al aeropuerto y una pareja de policías los retienen seis horas hasta que pierden el avión. Lo que está diciendo usted es el colmo del cinismo. No son libres.